Que me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, negru Y pinto de blu, felice de estar en azul Y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, oh, cantare, oh, negru El blu, di pinto de blu, felice de estar en azul Y el chocó un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me pintaba volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, negru Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en azul Volare, oh, cantare, oh, cantare, oh, oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en azul Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en azul Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en azul Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en azul Nel blu, dipinto de blu Nel blu, dipinto de blu Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en azul